¡Suscríbete! 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 en el número de dos sorteos de 14, el siguiente sorteo de 14, suerte en el turno. La primera bolita para el tercer sorteo de 14, esta bolita número 4, la siguiente bolita para el número 1, la siguiente bolita para el tercer sorteo de 14, el 9 de februario de 2016. Esta bolita número 4 y la última bolita, la bolita número 9, 4, 1, 4, 9. Para bien si hago a compra y gana con 14, no sigue debía que sigue en sorteo de cuatro cifras. Cuenta el BACFOR y también tiene su primer nombre para repartir. Primero bolita para BACFOR, hoy no está bolita número 7. Sigue debía para número 8. Sigue en la bolita para BACFOR, hoy no está bolita número 2. Y para completar el sorteo de BACFOR, hoy no está bolita número 8 un vez más. 7, 8, 2, 8. Para bien si hago a compra y gana con BACFOR, no sigue debía que Zodiac cuando es el último sorteo de cuatro cifras. Primero bolita para Zodiac, hoy no está bolita número 9. Sigue para número 9 un vez más. Sigue en la bolita número 5. Y comprendiendo el sorteo, no está bolita número 5 un vez más. 9, 9, 5, 5. No sigue debía que signo cuando se va a cuatro cifras que te brilla hoy no está. Este es el signo de la noche que te brilla, es el signo de PISIS. PISIS está en el signo de la noche que te brilla, nos va a liberar la pantalla y nos va a controlar el número de ganador. Ve ganando el loto, manera que a Toch te paga 4 mil florín por mi premio, BACFOR te paga 5 mil florín por mi premio y Zodiac te paga la valente suma de 25 mil florín por mi premio que inversión de solamente un florín. Si voy a invertir 25 florín, voy a ganar la valente suma de 625 mil florín. Más voy a invertir más hop y voy a ganar con el loto. El sorteo es el día de la mañana para que se abran pero día a dos horas y me y la noche nueve. El día domingo el sorteo ha ganar solamente dos horas. El cuarto de arriba es el que ganar con diferentes premios instantáneos. La manera de carla de Cash tiene el 8 mil, nueve como primer premio y Gold Rush tiene 100 mil florín como primer premio. Esto pasa el día de Acuado que es el siguiente sorteo de más grande para la noche. Gracias, Alexandra, y la que nos va a que el sorteo de loto de día con la noche de un jackpot de 85.000 florines. Suerte en la hoy tour. No olvides que un bravo facilito, que te voy a que te llenar de loto de día para un florín sobre por ganar la caja de cash al instante. Y el primer número para el loto de día está 13. Seguida y viaja para el número 21. El siguiente bolita está 18. El siguiente está 27. Y el tercer número de ganador para el loto de día está el número 26. Me da repetir 5 números de un vez más. 13, 21, 18, 27 y el número 26. Pero bien, si ya va a que el jackpot de 85.000 florines a la noche. Hoy nos va a que el sorteo de mini mega con una suma de 260.000 florines. Y si ya va a abrir por un mega plus, pero tiene la chance de ir con 360.000 florines a la noche. Y la ganamos, y viaja para la tumba para sacar el número de ganador. Y el primer bolita para el mini mega de noche está el número número 9. Seguida y viaja para el jackpot. El siguiente número da 21. Y el tercer número de ganador a la noche está 7. Me da repetir un vez más. 9, 64, 21 y número 7. Acompáñame para nos sacar el mega bol para asignarnos por completo el sorteo de mini mega de noche. Y el mega bol a la vez a la vida número 2. El número 2 sale como un mega bol. El sorteo de mega plus va bien se va a por abajo. El jackpot grande de mega plus a la noche con una suma de 360.000 florines. La ganamos pasa de bien en pantalla. Así que, por controlar, el ganador de loto de día, o sea, es mini mega. Mañana noche tenemos la chance de ganar con el loto 5 de 300.000 florines. Con solamente 4 florines para el ticket. Por suerte, con el loto 5, vamos a pedir desde el agua y el capa. Cada ticket costaba únicamente 4 florines. Así que, por suerte, es fácil comprar un loto de día. Facilita porque solo un florín más. Y vamos a ganar placa de cash instantáneo. Justo, por suerte, el número de loto de día es fácil. Y si vamos a igualar un número, vamos a ganar en suma mencionar la banda de número 1. Y vamos a ganar con el loto de lotería. Y también, por suerte y deportista. Nosotros invitamos a visitarnos la Facebook page, a like it. Y también a nuestro website, que seamos que suscríbanos para aportar up-to-date con todos nuestros resultados en el día, o sea, anoche. O también, si vos deseas, dices, con un Wacomus Live, uno que vos aportar, vos vas a ir a LiveDraw, y vos vamos a sintonizarnos en el día y anoche. Gracias por la sintonía, televidente, y hasta mañana. Un feliz anoche. Gold Rush, loto, el lotería de Aruba, introduciendo un juego nuevo de raspa y gana. Pa' promediar Gold Rush, ten dos premios mayores de 6.000 florín. Y ese es inotator, un récord en el premio cash, pa' parte con un total de 1.260.000 florín. Pidi, papo, Gold Rush, 10 florín, raspa y gana. Ya aquí con Gold Rush, loto, el lotería de Aruba cambiando vida. Pa' más información, visitarnos página web o Facebook. Oh, posa cuenta duche para viva. Like a boss. Coloto, el lotería de Aruba, viradonha de vos mesmos vida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vida. Rrr, rrr, raspa y gana. Cucar, ser, que es de loto. Un juego nuevo colorín, dos felices ganadores de un auto, Chevrolet, Trax, Altini, novo, novo. Y un gran total de 5.820.000 florín, na premio de instantáneo. Escucha, bom. Dos ganadores de un auto, novo, novo. Y 5.820.000 florín, na premio de instantáneo. Con probos de que te raspa y gana pa' solamente 5 florín, na, un dinos que os conan. Cucar, ser, que es de loto. En lotería de Aruba, cambiando vida.